Disculpe, ¿tienes un teléfono? Te puedo pagar. ¿Allá? Adelante. Gracias. Adelante, ¿no? Dad, es mi. Nacho? Hola. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Solo quería... escuchar tu voz. Nacho. ¿Dónde estás? Eso es muy raro. No importa, papá. Solo... hablé para ver cómo estás. Es todo. Ok. Mijo, tengo mucho trabajo. Ya hemos hablado de esto muchas veces. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿A la policía? Sí, papá. Te entiendo. Te abrigo. ¿Qué más queda de decir? Adiós, hijo. Adiós, papá. Adiós. Cuéntame. Cuéntame. ¡Tu recordaste en eso! harus curious, Gracias.